Nosotros desde la Federación venimos planteando un sistema de medidas en función de las necesidades de lo que viene pasando del año pasado. El año pasado, el 6 de octubre, cayó una helada, también tardía, que generó complicaciones al sector, dejando a una cantidad importante de productores sin fruta. Lamentablemente, hoy se vuelve a reiterar, el 31 de octubre, se vuelve a reiterar una helada que afectó no solamente a la provincia de Río Negro, sino a Neuquén, a Mendoza, a San Juan, Catamarca, son muchas provincias que fueron afectadas por esta helada, lo cual hizo realmente daño enorme y significativo en el sector. Además de eso, nos encontramos con ya, en menos de una semana, con una tormenta eléctrica, de lo cual generó granizo en la zona de Allen, hasta lo que es Cinco Saltos, tocando Cipolletti y Fernández Oro, pero centro muy, muy fuerte entre Allen y Fernández Oro, dejando a productores con la totalidad de la fruta destruida. Entonces, vemos con preocupación, la verdad, cómo se sigue, porque los productores han perdido el año pasado por afectaciones climáticas, no tenían la fruta, este año venían tratando de defenderla, la defendieron de la helada, lo que se pudo, y hoy viene un granizo y los remata. Entonces, es como que dos años seguidos, sin poder tener la producción, termina haciendo que el productor no puede de ninguna manera mantener el ciclo productivo, los trabajos culturales, y en función de eso, mantener la mano de obra y la sanidad del sector, que son los más importantes que hoy tenemos. Entonces, por ende, es que venimos planteándole al gobierno provincial la necesidad de capital de trabajo, como primera instancia, acompañando a los productores para mantener la mano de obra, como digo, y mantener la sanidad del sector, dado a que esa fruta que quedó, o quedó estropeada, va a terminar yendo a industria, y ningún costo de aplicación y de mano de obra cubre hoy la industria. Entonces, lamentablemente, esa situación se va a dar. Así que, en la coyuntura, hablamos de la necesidad del REPRO, hablamos de la necesidad de la emergencia agropecuaria, y de aportes para capital de trabajo para ayudar a los productores. Conforme en que hay que acompañar, que hay gestiones que realizar a nivel nacional, ya lo hemos hecho, tanto desde la provincia como desde la federación, ya se han planteado estos temas a nivel nacional, así que la gobernadora en eso se pone a disposición para poder trabajar. También empezar a ver lo que es el futuro, lo que tiene que ver con la inversión, con la malla antiranizo, con el riesgo por aspersión, para la defensa, justamente, de estas cosas que nos están pasando, que hoy es muy difícil y muy lejano hacia el productor. El productor, con la situación económica que está viviendo, una inflación anual, interanual muy alta, hace que, al no ir con la inflación, termine estando con una situación económica bastante complicada, más allá de las heladas y lo que es la flexión climática. Entonces, trabajar en alguna forma en financiamientos que se puedan pagar, que tenga un plazo realmente significativo para que el productor pueda hacer frente a eso con los valores que va recibiendo. Entonces, me parece que es importante esos dos caminos como para generar esa previsibilidad o esa tranquilidad desde el sector que se necesita. ¡Gracias!